Sí, las chicas hoy por hoy están un poquito mejor porque el trabajo ya tiene cuatro años acá en la institución. Cuatro años de práctica de handball. Exactamente. Contra uno de los caballeros, hay que considerar el tiempo. Sí, también contra una pandemia también que eso retrasó bastante, sí. Pero bueno, acá estamos. Las chicas pasaron a semifinal y ¿cuándo viene la fecha? A fines de julio vamos a jugar en Concepción del Uruguay, lo que se llama el Final Four, que enfrenta a la costa de Paraná contra la costa de Uruguay. De la Liga Provincial de Handball. Así que estamos preparándonos para eso. Y en agosto tendríamos el regional, que es el torneo más importante que hoy por hoy podemos jugar. ¿Y dónde será el regional? Es en Concordia, mitad de agosto, segundo fin de semana, no me acuerdo en este momento de la fecha. ¿Eso te toca ser vos el referente, quien los entrena, los chicos, tanto rama masculina como femenina? Sí, sí. Hoy por hoy estoy yo a cargo de las dos disciplinas, perdón, de las dos ramas, de todas las disciplinas, sí, sí. Bueno, es intensa. Nos llamó poderosamente la atención el entrenamiento físico que hacen previamente a la práctica las chicas. Sí, la idea es optimizar un poquito el tiempo que tenemos, porque solamente nos vemos dos veces por semana. Tratamos de hacer una parte física fuerte para después ir a la cancha con pelota. ¿Cómo es la disciplina de Handball en Paraná actualmente? Y hoy la verdad que está en pleno crecimiento. Estamos tratando de captar a los chicos que salen de las escuelas, porque es un deporte que se practica mucho en las escuelas. Y bueno, hoy por hoy estamos tratando de captar a esos chicos. Por eso digo que está en crecimiento. Perdón, hay cuatro clubes hoy por hoy en la ciudad, entonces de a poquito va creciendo. ¿Cuáles son los clubes? Bueno, Club Paracao, Don Bosco, Unión Árabe y hay una escuela, El Madero, que se llama, que es un taller deportivo que también hace la disciplina. Para poder entender, Enzo, ¿tiene un poquito de qué deporte es esta disciplina? Y es una mezcla de todos, sí, pero tiene bastante básquet, un poquito de rugby, por cómo se juega, el tipo de contacto que hay, pero tiene sus particularidades también y eso lo hace entretenido e intenso. ¿Cuántos jugadores hay en la cancha? Siete contra siete se puede jugar, con cambios ilimitados. ¿La duración del partido, por ejemplo, cómo es? Son dos tiempos de 30, con posibilidad de hacer tiempos muertos, tres tiempos muertos máximo. Son dos tiempos, tres tiempos, tres tiempos, tres tiempos, tres tiempos. Gracias.